Quiero decir que si quieren saber lo que padece un adicto, escuchen las letras de mi hijo. Mi hijo hace 20 años que pide ayuda. Y tal vez es porque vivo, de la forma en que mal vivo, que te digo lo que vivo, que me encuentro tan perdido. Mi casa es un desastre, mi vida un poco más. Lo que dice la madre, ¿no? Nuria, escuchen las letras. Qué lindo arruinarse con vos, que el día estuvo mal. Después de 24 meses sin dormir, sostiene su entereza con gotitas de martir. Escuchen las letras de mi hijo. Despliega movimientos energéticos, frenéticos, eléctricos. Sobre esa noche borracho, creía encontrarla, pero la perdí. Acá solo hay víctima. La primera víctima es mi hijo que está luchando por su vida. Porque me haces vestir vivo en la tragedia. Porque es autodestructivo como yo.